Lo avanzábamos en portada, un informe encargado por Plaza desvela supuestos sobrecostes en más promociones de la plataforma logística de Zaragoza. Sobre precios en la construcción del conocido como edificio de aduanas y unas naves que según fuentes consultadas por Aragón TV rondarían los 2.200.000 euros. Una cifra similar al caso Codesport que ya ha pasado por los tribunales. Ese informe fue solicitado a un arquitecto por el anterior Consejo de Plaza. Hoy el Consejo de Administración ha decidido que sus servicios técnicos y jurídicos analicen el documento. Si encuentran irregularidades o ilegalidades, aseguran, procederán en consecuencia.